Bienvenido al capítulo 4 de la telaraña de Carlota. Soledad. Soledad en inglés quiere decir solitude, cuando una persona se siente muy sola, que no está acompañada. El día siguiente amaneció lluvioso y sombrío. La lluvia caía sobre el tejado del granero y constantemente goteaba en el alero. En el corral formaba rolluelos que sendero abajo corrían donde crecían cardos y amarantos. La lluvia también golpeaba contra las ventanas de la cocina de la señora Zuckerman. Salía borbotones de las bocas de los canalones. Borbotones quiere decir que salía mucha agua y salía de los canalones. Los canalones son los gutters. Son aquellos lugares rendijas a los lados o en los bordes de las casas donde se concentra el agua y baja para afuera. La lluvia caía sobre los lomos de las ovejas que pastaban en el prado hasta que cansadas de soportar la lluvia, caminaban lentamente, sendero arriba e iban al redil. El redil es un lugar donde hay una cerca, donde entran los animales. La lluvia echó abajo los planes de Wilbur. Wilbur había proyectado salir aquel día al corral y excavar un nuevo agujero. El agujero es el hueco donde él duerme. También tenía otros planes. Más o menos eran así. Desayuno a las seis y media. Nata, vendrugos, cascarillas de trigo, pedazos de torta de harina, que todavía conservaban gotas de miel de arce, las sobras de un panecillo, cáscara de papas, lo que había quedado de un pastel de pasas y hojuelas de cereal. El desayuno terminaría a las siete. De siete a ocho, Wilbur pensaba tener una charla con Templeton, la rata que vivía bajo su comedero. Hablar con Templeton resultaba la cosa más interesante del mundo, pero algo era mejor que nada. De ocho a nueve, Wilbur planeaba echar una siesta al sol. De nueve a once, pensaba excavar un agujero en el suelo o abrir una trinchera y posiblemente hallar enterrado algo que resultara comestible. Una trinchera es como una zanja excavada en la tierra donde la cual los soldados están protegidos del fuego del enemigo. Allí, él corría posiblemente hallar algo enterrado. De once a doce, pensaba permanecer quieto y observar las moscas en las tablas, las abejas sobre los tréboles y las colondrinas en el aire. A las doce llegaba la hora de comer. Pensó, agua caliente, cáscaras de manzana, restos de zanahoria, pedazos de carne con salsa, maíz molido y cortezas de queso. La comida terminaría a la una. De una a dos, Wilbur pensaba dormir. De dos a tres, proyectaba rascarse en donde le picara, frotándose contra la cerca. De tres a cuatro, pensaba quedarse perfectamente quieto. Cerca de lo que significaba estar vivo y aguardando a Fern. Será todo el horario de un día de Wilbur. A las cuatro llegaría la cena. Crema, forraje, las sobras de la comida de Lurvie, cáscaras de ciruelas, un pedazo de aquí y un poco de allá, papas fritas, gotas de mermelada, un poco más de esto y de aquello, manzana cocida y las migas de un pastel. Wilbur se fue a dormir pensando en esos planes. Se despertó a las seis, vio la lluvia y le pareció que no podía resistirlo. Todo estaba magníficamente planeado y ahora tenía que llover. Durante un rato permaneció melancólico dentro del granero. Luego se acercó a la puerta y miró. Gotas de lluvia le golpearon en la cara. El corral estaba frío y húmedo. En su comedero había una pulgada de agua. No se veía por ningún sitio a Templeton. ¿Estás por ahí, Templeton? Llamó Wilbur. No hubo respuesta. De repente, Wilbur se sintió solo y sin amigos. Un día como cualquier otro, se quejó. Solo muy pequeño, soy muy pequeño. En este granero no tengo verdaderos amigos. Lloverá toda la mañana y toda la tarde y Fern no vendrá con un tiempo como este. Ay, verdaderamente. Y por segunda vez, en dos días, Wilbur se echó a llorar. A las seis y media, Wilbur oyó el sonido de un cubo. Lurby estaba afuera bajo la lluvia, removiendo el desayuno. ¡Vamos, cerdo! Dijo Lurby. Wilbur no se movió. Lurby perdió los desperdicios, raspó el cubo y se alejó. Advirtió que algo le pasaba al cerdo. Wilbur no quería comida. Quería cariño. Quería un amigo, alguien que jugara con él. Habló de esto a la ganza que estaba tranquilamente sentada en un rincón del redil. ¿Quieres venir a jugar conmigo? Le preguntó. Lo siento, lo siento, lo siento, dijo la ganza. Estoy sentada, sentada sobre mis huevos. Son ocho. Tengo que mantenerlos bien calientes. Tengo que quedarme aquí. No puedo ser ninguna veleta. No juego tanto. No juego cuando tengo huevos que incubar. Voy a tener gancitos. Bueno, yo no pensaba que fueses a tener pájaros carpinteros, dijo Wilbur oscamente. Después, Wilbur se acercó a uno de los corderos. Por favor, ¿quieres jugar conmigo? preguntó. De ningún modo, replicó el cordero. En primer lugar, yo no puedo entrar en tu pocilga. No soy suficientemente grande para saltar la cerca. Y además, no me interesan los cerdos. Para mí, los cerdos significan menos que nada. ¿Qué quieres decir con eso de menos que nada? Contestó Wilbur. No creo que haya algo que sea menos que nada. Nada es por completo el límite de la nadería. Es lo más bajo a donde puedes llegar. Es el final de la línea. ¿Cómo puede ser algo menos que nada? Si hubiera algo que fuera menos que nada, entonces nada no sería nada. Sería algo, aunque fuese siquiera un poquito muy pequeño de algo. Pero si nada es nada, entonces nada no tiene nada que sea menos de lo que eso es. ¡Cállate! le dijo el cordero. ¡Vete a jugar tú solo! ¡Yo no juego con cerdos! Tristecido, Wilbur se tumbó y escuchó la lluvia. Poco después, vio a la rata bajar por una tabla inclinada que utilizaba como escalera. ¿Jugarás conmigo, Templeton? preguntó Wilbur. ¿Jugar? dijo Templeton retorciéndose los bigotes. ¿Jugar? Apenas conozco el significado de esa palabra. bueno, respondió Wilbur. Significa divertirse, retosar, correr, brincar y gozar. Jamás hago esas cosas si puedo evitarlo, contestó agriamente la rata. Prefiero pasar el tiempo comiendo, rollendo, espiando y ocultándome. soy glotona, pero no juguetona. Ahora mismo voy a tu comedero para comerme tu desayuno, ya que tú no tienes juicio suficiente para comértelo. Y la rata Templeton trepó con seguridad por la pared y desapareció en el túnel que ella misma había construido en la pocilga de Wilbur entre la puerta y el comedero. Templeton era una rata mañosa y hacía las cosas a su manera. El túnel era un ejemplo de su habilidad y su astucia. El túnel le permitía ir desde el granero hasta el escondrijo bajo el comedero del cerdo sin que nadie la viera. Tenía túneles y trincheras por toda la granja del señor Zuckerman y podía ir de un lugar a otro sin que nadie se diera cuenta. Habitualmente dormía de día y salía al oscurecer. Wilbur la vio desaparecer por el túnel. Casi al instante distinguió el agudo hocico de la rata que asomaba ahora bajo el comedero de madera. Cautelosamente Templeton subió al borde del comedero. Esto era casi más de lo que Wilbur podía soportar. Ver que en aquel día lluvioso y tristón alguien devoraba su desayuno. Sabía que allá afuera Templeton estaba mojándose pero ni siquiera eso lo consoló. Sin amigos, abandonado y hambriento se echó en el estiércol y sollozó. Sollozó es otra palabra para llorar. Estaba triste, solo, abandonado y con mucha hambre. Aquella tarde Lurvy fue a ver al señor Zuckerman. Creo que al cerdo le pasa algo. No ha tocado la comida. Dale dos cucharadas de azufre y un poco de melaza, dijo el señor Zuckerman. Wilbur no podía creer lo que le sucedía cuando Lurvy lo agarró y lo obligó a tragar la medicina. Aquel era desde luego el peor día de su vida. No sabía si podría resistir más tiempo esa terrible soledad. La oscuridad cayó de repente. Pronto solo hubo sombras y los ruidos que hacían las ovejas rumiando y de vez en cuando sobre su cabeza el entrechocar de la cadena de alguna vaca. Puedes imaginarte, pues, la sorpresa de Wilbur cuando de la oscuridad surgió una vocecita que jamás había oído antes. Era muy aguda pero resultaba agradable. ¿Quieres un amigo Wilbur? Yo seré amiga tuya. Te he observado todo el día y me caes bien. Pero yo no puedo verte respondió Wilbur alzándose de un salto. ¿En dónde estás? ¿Quién eres? Estoy aquí arriba repuso la voz. Vete a dormir ya me verás por la mañana. ¿Quién será esa nueva amiga que está arriba? ¿Quién